¿Cuánto puede llegar a ganar un influencer potente al mes o al año? Mucho dinero. Y cuando te digo mucho dinero, es que para que te hagas una idea, mira, hace poco invité a un influencer a un restaurante. Era un influencer de 40.000 seguidores, 50.000 creo recordar. Casi micro-influencer, ¿no? Podría ser. Pues me pidió entre 400 y 500 euros. Por ir a comer. Aparte de comer gratis, evidentemente, por ir a comer. Si una persona con 50.000 seguidores ya te está pidiendo entre 400 y 500 euros, ¿qué notará una jefaza como puede ser María Pombo? O sea, una verdadera empresaria con 2 millones o es que cualquiera. O sea, cualquiera. Por ejemplo, salía un actor de élite hace poco diciendo que es que le habían pagado por una campaña cinco veces el sueldo anual de este país. El sueldo anual medio. Sí, el medio. O sea, que es que por esa campaña igual se estaba levantando 80.000 euros por una campaña de redes. Y una campaña de redes al final es muy rápida de hacer. Entonces, tú imagínate que ese actor, que por cierto estuvo en la inauguración de Papua Colón, también por eso te digo que fue un éxito, con que se haga una campaña semanal. Es verdad que esto es como todo, ¿no? Es efímero, ¿no? O sea, que hay muchos que están arriba y de repente ya desaparecen. Total. Pero mientras tanto, a manos llenas. A manos llenas. Y como decía el actor Miguel Herrán el otro día en El País, decía, es que sería tonto si no me llenamos bolsillos con Instagram, pese a ser actor. ¿Qué abanico nos puede dar? ¿Nos puede dar un abanico de, oye, pues podrían, pueden facturar entre esto y esta otra cifra anualmente si tienen este volumen de seguidores? No sabría decirte. O sea, una persona que tiene 2.000 seguidores, yo creo, ¿eh? Y esto ya no son datos, esto es más mi opinión. Yo creo que se puede estar levantando al mes cerca de los 100.000 euros. Al mes. O sea, anualmente más de un millón de euros. Evidentemente de esos 100.000 hay que quitar muchas más cosas, ¿no? Impuestos. O sea, todos estos tienen, la mayoría tienen fotógrafos, tienen un montón de cosas, ¿no? Pero basándonos en que si por una campaña te pagan 6.000. Qué bueno. Multiplicas por 30 días que tiene el año, o sea, el mes, perdón. Y podría ser. De hecho, justamente anoche leí un artículo en el cual comentaban las profesiones más deseadas en Europa por cada país. En general, en Europa la profesión más deseada es ser piloto. En otros países puede ser, creo que era Rumanía el ser profesor. Piloto creo que era en Irlanda, en Alemania, sobre todo en Finlandia, países del norte. Y curiosamente en España no es ser piloto ni ser profesor. Es ser influencer. Y éramos el único. Éramos el único país de Europa que quería ser influencer. Como deseo mayor. Me lo creo perfectamente. Ahora hablas con hermanos pequeños de amigos, ¿no? O de familiares o de cualquier cosa. Y un chaval de 10 años te está contestando y quiere ser youtuber. Totalmente. Antes podía ser futbolista o quería ser futbolista o cantante o médico o cualquier cosa. Ahora quieren ser youtuber. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál ha sido la peor experiencia que has tenido con un influencer? ¿Alguna cancelación que te han hecho en el último momento? ¿Cuál ha sido lo peor que te ha sucedido? La peor fue con una actriz. Bueno, actriz. Celebrity. Sí, celebrity. No es actriz. No la contratamos como influencer. Esto fue en 2016. En esos años aún no había tanta red social. Instagram yo creo que ni había nacido o acababa de nacer. y la contratamos para un evento de una bebida muy importante. Nos la pagamos, para que te hagas una idea, el triple de su caché. Era una presentación a prensa, a clientes potenciales, con fotocall. Llevamos a todos los medios de sociedad, a las teles, todo. ¿Cuánto duraba su presencia en el evento? Y más o menos, ¿qué importe? Si puedes mencionar importe. Dos horas. ¿Dos horas? ¿Y por dos horas más o menos cuánto? Pues acercaba a los 20.000 en este caso. Guau. O sea, esto es como los influencers, ¿no? Hay una horquilla muy amplia, dependiendo quién sea, si es nacional, si es internacional. O sea, que esta celebrity cobra 10.000 euros la hora, podríamos decir. Sí. Hombre, mira, te pongo otro ejemplo. George Clooney para una semejante nos pide un millón de euros. ¿Un millón de euros? Pero claro, eres George Clooney. Claro. Entonces se entiende más. Pero en este caso concreto, evidentemente, todo esto va por contrato también. ¿Se pacta con el celebrity si hay alguna entrevista que no quiere dar? ¿Por qué hay algún medio que no quiere aparecer? O no quiere aparecer en sectores, me lo invento, económicos. ¿No? O no quiero que se hable de mi embarazo. Son ejemplos que nos han ido pasando, ¿no? O de mi expareja. Hasta ahí bien, se negocia, se pone un contrato, todo estupendo, todos están amigos. Se efectúa el pago, evidentemente. ¿Se paga antes del evento? Se paga el 50% habitualmente. Se paga mitad y mitad, mitad después. En este caso, el día anterior a las 6 de la tarde, o sea, ni 24 horas antes del evento, nos dice que ha tenido una intoxicación y que no puede ir al día siguiente. ¿De qué tipo de intoxicación? ¿De resaca alcohólica puede ser? No, según yo, de mejillones. De mejillones. De mejillones, que se ha intoxicado. Nosotros, la verdad es que, vamos, el departamento legal que se encarga de estos contratos, no sé si por buena fe o por desconocimiento puede ser, quitó la cláusula de... Cancelación. De cancelación por tema sanitario. Entonces, nada, pues, nos dejó vendidos a menos de 24 horas con un cliente que se había gastado en una fiesta 400.000 euros. ¿Y esos 20.000 euros os lo devolvió, me imagino? O la mitad, ¿no? No, no, directamente no habíamos hecho el pago aún o alguna cosa así. O sea, que os enfrentasteis a un evento que al empresario o la empresa le había costado 400.000 euros a 24 horas de que sucediera el evento sin tener como al principal gancho por el cual la prensa y muchos invitados... Obviamente, el Museo del Ferrocarril de Madrid cerrado para nosotros. No sé cuánta gente entró ese día, pero creo que como 400 personas. Todos los medios gastronómicos, lifestyle de sociedad, todos convocados para ese día, porque era una atracción muy potente. Y a menos de 24 horas nos quedamos sin famoso, sin celebrity. O sea, sin excusa para montar, por decirlo de alguna manera, ese evento, ¿no? El motivo principal. Entonces, pues, este trabajo también no es enviar notas de prensa, es improvisar muchas soluciones. Y solucionar muchos fuegos, apagar muchos fuegos y muchas cosas. Pues necesitamos a otro. Con menos de 24 horas y que más o menos nos encaja en el presu, claro. No puede llegar al cliente y decirle, oye, mira, es que necesito 100.000 euros más. O sea, que encajará en unos 20.000 euros y un nivel de fama similar, ¿no? Sí, sobre todo algo noticiable. Que tuviese algo noticiable. Pues contactamos con otro, con la mala suerte de que vive en Miami, pero estaba en Los Ángeles. Entonces, intentamos, te lo juro, han hecho absolutamente todas las combinaciones de avión posibles entre Los Ángeles, Miami, Madrid. Para que en 24 horas pudiese estar disponible para el evento. Te hablo de intentar, me acuerdo, por ejemplo, Miami, Bogotá, Bogotá, Milán, Milán, Madrid. O sea, los buenos que hiciesen falta, pero este, y ninguno... ¿Y un job privado? ¿El qué? ¿Un job privado? Pues pedir presupuesto. Me siguen escribiendo. 100.000 euros me pidieron. 100.000 euros de ir de Madrid a Miami o Miami-Madrid. Sí, 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 sí. Te lo juro que me han escrito algunos corros más, que yo solo pregunté, pero ya lo loco, diciendo, oye, hay que salvar esto. Pues ese día al final nos acostamos a las 4 de la mañana y tuvimos la suerte de que conseguimos a una crack absoluta en todos sentidos, una persona como la copa de un pino, como el zapataki. Guau. Tuvimos la inmensa suerte, en algo nos tenía que ayudar el universo, de que estaba en Londres, porque ya vive en Australia, y ese día estaba en Londres. Entonces, si cogió un avión desde Londres a las 3 de la tarde del día siguiente, fue directa al Museo del Ferrocarril, la maquillamos y la vestimos ahí, y fue un exitazo maravilloso. Qué bueno. Joder, vaya poder de improvisación, ¿no? Tocamos, te lo aseguro, muchos, muchos, muchos palos, pero decenas y decenas de actores, músicos, actrices, modelos, que pudiesen encajar, y claro, con menos de 24 horas, es que algunos ni te cogen el teléfono, porque eran las 6 de la tarde cuando empezamos, pues no vas a llamar a alguien a la 1 de la mañana, ¿no? Lo hicimos en parte. Y yendo a la otra cara de la moneda con críticos gastronómicos, ¿cuál ha sido la peor experiencia en la que te has enfrentado con un crítico gastronómico? Pues mira, fue una y fue... yo no estaba, ¿eh? Las consecuencias sí, fueron las peores. En un cliente mío, justo cuando se abrió el estado de alarma, por decirlo de alguna manera, bueno, se abrió. Bueno, había restricciones y tal, pero se podía visitar los restaurantes y quiero recordar que el 50% de aforo. Pues bien, no avisó a la agencia de comunicación, o sea, en este caso a mí. No avisó al restaurante de que iba, hizo una reserva por su cuenta y a la semana publicó una página demoledora en la que el 80% era criticable. No es que fuese criticable, es que no hablaba de gastronomía. Y un crítico gastronómico, pues debería hablar de gastronomía, ¿no? No, digo yo. Hablar solo... o sea, solo habló de que le habían vendido que había colas en la calle cuando en realidad no había colas en la calle, entonces que eso le parecía una falta de respeto, que claro, daban ganas de escribir y decirle, oye, estamos en una pandemia, estamos en una segunda ola. ¿Cómo va a haber gente, colas en la calle y tal? Entonces, pues experiencia malísima, porque la verdad es que el cliente se rebotó y con razón. Se rebotó diciendo, oye, ¿de verdad tienen libertad para escribir lo que les da la gana? Y dice, sí. ¿Y cuál es tu opinión? Que hacer daño gratuitamente, que ya te digo, no suele pasar, la prensa me parece maravillosa, en un 99% de los casos, siempre hay alguno como este, este señor que quiso hacer daño por hacer daño.